No me preguntes por qué a veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo, que aún llevo reto su forma de amar Una razón para ti pides motivos y una explicación Para no desterrar a la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así, seguiré, vacando el rante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de tus besos, y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigue ella en mi interior Un lastro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces es ella, la que me derrumba mi seguridad Yo soy así, seguiré, vacando el rante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigue ella en mi interior Un lastro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigue ella en mi interior Un lastro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Un lastro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos